Tengo talento, mucho talento. Arrancamos con una mujer cargada de ritmo. Hola, yo soy Techita López y tengo 58 años. Yo vivo en un pueblito que se llama Oakhurst, California, cerquita de Yosemite National Park. Soy casada. Mi marido es puertorriqueño. Él trabaja en Irak por el gobierno y nos vemos nomás 90 días del año. Es un trabajo muy peligroso. Por eso, esta oportunidad es para mí. Quiero ser famosa. Así mi marido no necesita trabajar. Hola, hola. Bienvenida. Pásenle, pásenle. Techita. Así se pronuncia, Techita. Techita. Techita López. Techita López. ¿Cuánto tiempo tienes con tu marido ya? Ya voy a tener 19 años. ¿Qué? ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Qué aguante, de veras! ¡Qué aguante! Oh, no, 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 no. Él nomás nos vemos 90 días del año. ¿Por eso? ¡Qué bueno! ¡Qué aguante! ¿Eso qué dice mi mamá también? No, pues con razón lleva tantos años. Sí. Lo miro dos veces al año. ¿A qué se dedica? ¿Por qué nomás hay 90 días? Es mi esposo, Rita, del Navy, de 20 años. Y él se fue a Iraq y nomás se iba a quedarse un año. Pero ya tiene 13 años ahí. ¡Wow! Pero está buena la receta. Así ya nada más te miro ciertos días y así. Es que sí se aburre uno de mirarlo todos los días. Yo no sé cómo, yo no sé cómo lo hacen. Va a haber un hombre cada día, cada día. ¿Cómo? No, imagínese. No, y luego de que usted se salen de bañar y mirarlos y cada día peor y peor. Y después te quieren picar. Uno con las ocurrencias, se quita la toalla. Lo que mira, mira el helicóptero. Ay, no, o sea, no, ya no quiero esto. No, eso sí está muy aburrido. Yo sí le voy a mandar el hielo. Techita, ¿qué nos vas a cantar hoy? Es una original, se llama Con un Amor. Lo escribí antes que a mi esposo. Ah, tú la compusiste para tu esposo. Ay, Techita, ya quiero escucharla. Este lo escribí antes que, porque nomás quería un amor. Ok. Nomás. Ah. Y mira, Diosito me lo trajo. Ah, qué bonito, Techita. Techita, ¿y tienes talento? Mucho talento. Vamos a escucharte. ¡Vamos! Ay, me dio miedo. Con un amor, con un amor yo quiero beber. Con un amor, con un amor yo quiero beber. Dame un amor precioso, con sus modos curiosos, que me quiere tanto, que me pesa toda la noche. Con un amor, ya, 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 con un amor yo quiero vivir. Con un amor, oh, sí, con un amor yo quiero. Con un amor, eso. Mira. Aquí está mi corazón, Techita. Yo. Qué energía. Qué sabor. Sí, sí, sí. La neta. Guau. No supe qué dijo la canción, no supe nada, pero mira. Con un amor, con un amor. Con un amor. El primer grito yo dije, ¿qué, qué, qué pasa? Dije, ¿qué? Yo dije, no, yo ese corazón lo dibujé para ti esta noche. Con todo el respeto que se merece tu señor marido. Techita, a mí me encantaste. Yo quiero seguirte viendo. Ay, gracias. No, mira. Con todo mi corazón. Sí, amor. Ah, pues si vamos a votar así directo, pues. Ay, todo. ¿Con tu corazón? Este. A ver, Pepe Garza 2.0. Tú también, con tu corazón. No, porque está en otro lugar. Ay. No, está ya en otro lugar. O sea, mi corazón está en otro. Oiga, ese canto es como medio que un mantra así, medio, medio, o sea, ya sé por qué Dios le dio un amor, porque le estaba, lo estaba hechizando. Con ese, con ese y lo hechizó. Oiga, a ver, a ver. Que te pellizcate. Y le dio un amor. Yo siento que Pepe Garza le mandó un mensajito al Josh para que no se perdiera la línea. No estoy diciendo nada malo. Nada más estoy diciendo que... Algo es muy así. ¡Otra vez! Por un amor. ¡Ahora! Gracias. Bienvenida. Bienvenida, Rosa. Bienvenida. Por un amor. Yo quiero vivir por un amor. Esta noche arrancó con todo. Veamos cómo le va a esta mujer emprendedora. Mi nombre es Janet Magali Rivera Michel y tengo 52 años. Yo nací en Veracruz, México y ahora vivo en Dallas, Texas. No me gusta trabajar para nadie. Soy una mujer muy independiente. Cuando ya me moví aquí a Estados Unidos, hice un negocio de asesoría financiera. Tengo 14 años con ese negocio y tenemos un negocio de limpieza comercial. Y como ven, yo soy una persona emprendedora. Que cuando se propone algo, lucha hasta conseguirlo. Ahora me he propuesto ser cantante. Siempre había querido tener esta carrera, pero pues mis negocios los tenía que atender primero. Por eso estoy aquí lista para ser esa estrella que muchos, muchos esperan. ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Qué guapísima, qué fresca! ¡Ay, gracias! ¿Cuál es tu experiencia en la música? ¿Desde cuándo empezaste a cantar? Dice mi mamá que tenía dos años o tres cuando yo corría al frente de la iglesia y decía, voy a cantar una canción para Jesús. Y agarraba el micrófono. ¡Ay, qué bonito! Eso es lo que dice mi mamá. Siempre me gustó cantar, pero como éramos cristianos, no podíamos cantar cosas del mundo. Y no nos dejaron. Pero ahora dije, no, yo sigo siendo cristiana, creo en Dios, pero no importa. Creo que todo el mundo podemos cantar. Así es. Porque amo cantar. Yo podría cantar en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el día. ¡Bravo! Janet, pues ya queremos escucharte. ¿Tienes talento? Muchísimo talento. ¡Uh! ¡Bien, gracias! Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volear hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Me fingiste exactamente enamorado. ¡Buena! Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte. Que después iré a buscarte y a pedirte. ¡Buena! 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 Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. ¡Buena! ¡Gracias! Gracias por la oportunidad. Me encantó estar aquí, llegar aquí. Ya para mí gané. ¡Janet! ¡Muchas gracias! ¡Eres muy valiente de estar aquí, Janet! ¡Ay no! Me hubiera gustado. ¿Verdad qué? Pues actitud sí hay, pero es que a veces los nervios son los nervios. Seguimos con una mujer que sabe lo que quiere. Hola, mi nombre es Laura Rodríguez. Tengo 27 años y vivo aquí en Los Ángeles, California. Yo soy vampira. Soy phlebotomist. Trabajo en un hospital sacándole sangre a los pacientes para sus estudios. Ya tengo un año trabajando en el hospital. Como quisiera... A mí me gusta cantar mucho. Empecé a cantar desde los cinco años. Mi abuelita me enseñó a cantar, pero nunca ha hecho nada profesional. Hola. Hola, hola. Laurita. Hola, hola. ¡Qué elegante! ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Gracias! ¡Qué guapa, Laurita! Me tiene muy inquieta el tema que tanto me gusta preguntar. A ver. ¿Tienes novio desde hace dos meses? Sí. Ya vamos a cumplir tres. ¿Y nació el mismo día que tú? Sí. ¿En el mismo hospital? Sí. ¿Y a la misma hora? ¿Se cuenta toda una vida juntos? A la misma hora no. Él nació en la mañana y yo en la tarde. Imagínate una cita romántica. Oye, ¿y dónde naciste, mi amor? Yo estaba en el cunero 38. No, a mí me tocó en el 48. Yo estaba más para allá. Y él te apoya en este mundo de la música. Perdió el trabajo para venir para... ¿Dónde anda, mi amigo? Ahí está. Ahí está el novio. Ah, acá está. ¿Dónde está? Miren nomás. Qué alegre. ¿Sí se acuerda de ella cuando estaban allí en los cuneros o algo así? No entendí. Que si usted se acuerda de ella cuando estaban los dos en el cunero. Ya ves, hicimos un buen entender. Laurita, ¿y con qué nos vas a sorprender esta noche? Ah, les voy a cantar Besos y Copas de Jenny Rivera. Ay, me encanta. ¡Ándese! Se dejó caer, se dejó caer. No me vayas a fallar, ¿no? No le voy a fallar, ¿cómo crees? Se me ve unas ganas que... Ay, no. Necesito un abrazo. Yo se lo voy a dar, yo se lo voy a dar a ese abrazo. Con respeto, con todo respeto. Laurita, vente para acá. Canta, canta como las grandes. Mucho éxito. Gracias. Este escenario es tuyo, conquístalo. Gracias, muchas gracias. Yo voy a estar ahí para presionar el verde, ¿no? Ok. ¿Tienes talento, Laura? Mucho talento. Véale. Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó. Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver. Tus besos y copas he pagado y a todo ha terminado. No hay nada que perder. ¿Qué tal, Laurita? Muchas gracias. Yo, la verdad, voy a tomar la palabra primero sin preguntarles, muchachos, porque yo la miraba tan decidida y entraste con unas ganas que me gustó. O sea, esa de qué. Gracias, muchas gracias. Lo único que sí, Laurita, por ejemplo, al final de las notas, las colitas como que te temblaba la voz, segura, mija, segura, sin problema. Si te desafinas arriba, abajo, chingues, sumar la seguridad primero, mija. Sí, sí, sí. Pero, pero, muy bien, yo, yo sí te doy. Vámonos para la... Thank you, gracias. No sirve ese botón porque es de Pepe. No lo usa nunca. Gracias. Laurita, entraste muy perra. Gracias. Entraste muy perra y me gustó. Pero sí sentí que, o sea, empezaste así de una, como globito, pues. Sí, no, sí. De que te fuiste cayendo de energía y eso no puede pasar. Pues aquí tienes que, así como empiezas a terminar más arriba, ¿no? Pero, pues, me gusta, me gusta. Gracias. Es lo que haces, Laurita. Gracias, gracias. A mí me gustó mucho su interpretación. Sí, llegó así con todo. No, no, no flaqueó. Me gustó sobre todo el vibrato, cómo, cómo lo manejas, porque se, se notaba. O sea, cuando le hacías, no hay nada que perder. O sea, desde aquí se notaba. Era un vibrato por el mundo. Vibrato de pecho y por eso te felé. Gracias, muchas gracias. Laurita, cuando estabas cantando, voltea a ver a tu novio, este, bien orgulloso el vato. No, pues, más le vale, más le vale. La neta, estaba, o sea, estaba así una cara así de que como si yo estuviera viendo a Ramón Ayala. ¡Vamos! Qué bonito. Ay, un aplauso para tu chico. Cuídalo, porque ya no vemos de eso. Este, y de lo otro, yo creo que se te acaba el aire. Sí. Y porque se te acaba el aire, se cae una nota, se cae el vibrato, se cae, todo lo que te dijeron es porque no te alcanza el aire, pues. Entonces, por eso es que se me ha caído tanto últimamente. ¿Ves? Entonces, de ahora en adelante voy a estar... Por los nervios, por los nervios. Cuídate de eso, del aire. No sé cómo, la neta, hacer ejercicios, prácticos. ¡Muchas gracias! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Bienvenida, Laurita! Te vemos en cuartos de final. ¡Gracias! ¿Entonces? Pues dices tú que así no se me va a caer nada, que porque por eso se caen las notas y que a mí me dijo el cirujano que era por otra cosa. Me dijo que era por lactar tres criaturas y a Rigoberto, pero... ¡Ah! Continuamos con una historia de princesas. Me llamo Verónica Juárez y tengo 25 años. Vivo en Oakland, California con mi novio. Soy una instructora de un day program para los elders que están developmentally disabled. Soy maestra. Básicamente tengo mi clase. Repasamos números, colores, actividades de manos. Todos son para personas adultas. Cuando me gradué, tuvimos que vivir en el carro. Con mi novio casi seis años. Mi cheque no estaba el doble de la renta, que es lo que siempre piden. Para dormir en el carro teníamos que hallar lugares, que también es muy difícil en Oakland. Todo es muy peligroso. Pero ahorita ya estamos bien. Estamos mucho más felices. Verónica. Hola, mucho gusto. Ay, hola. Verónica, lavero para los compas. Ey. Me recuerda así como Rapunzel, como toda dulce. Eres Rapunzel, pero con el pelo rojo. Yo de chiquita, desde chiquita, Disney es mi vida. Mi vida completa. Yo no tenía hermanos, no tenía primos, no tenía ni amigos que vivían junto a mí. Entonces, cantar lo de las princesas, ser una caricatura, cantante, no importa de cuál, es mi sueño completo. Ey, chócala. Ay, sí, está bien bonito eso. Y esto es el sueño, esto es, me voy a sentir como princesa, honestamente. Ey, eres una princesa, eres una princesa. Todas somos princesas, yo soy la Fiona. Es lo que me decía mi papá. Pero es princesa, ogra y todo, pero es princesa. Así me decía, dijo, tú eres Fiona, pero de verde, no de la... Verónica, ¿qué rolita las vas a cantar? Es una canción del jorobado de Notre Dame, de la canta Esmeralda. No es princesa por decir, pero yo sí la considero princesa. Claro que es princesa. Sí. ¿Tienes talento, Verónica? Mucho talento. Gracias. They ask for the love they can't possess. They ask all of the angels to bless me. I ask for nothing I can get by. But I know so many less lucky than I. God help my people, the poor and downtrodden. I thought we all were children of God. God help me outcast children of God. God help me outcast children of God. God help me outcast children of God. Pero, pero, pero... Perdón. ¿Este que está aquí es tu novio? Sí, él es mi novio. ¿La bestia? No habla español. ¡Hijo, sí parecí! Oye, amigo, dale unas palabritas a tu novia. Yo no sé mucho español. Es... En inglés, en inglés. En inglés, en inglés. I love her. She's the world to me. We've been together almost nine years. We've known each other since elementary school. You know, we've grown up together. We've became adults together. You know, we've went through so much. You know, I'm just happy that she's able to be here. And she's an amazing person. She takes care of elderly, disabled for a living. No son ríes, como yo. Let me tell you something. This guy's in love. No, cuando no entiendo ríes. This guy's in love. For real. I'm so lucky. I'm blessed to have him, too. El más grande apoyo es él. Él fue el que me llevó a todos lados. El que le dije de venir acá valió la pena todas esas gritaderas de canciones. Y le hace, no, pues sí. El seno, pues sí, ven. Oye, bueno, ¿y qué opinas de, por ejemplo, cuando en el Rey León se muere el papá de Simba? Ay, qué temas. O sea, cuando el tío... Apenas me estaba recuperando el seno. Y este vato lo voy a grabar. Y Scar, ya ves que tira. Eso es lo más real, honestamente. Por eso es lo que da miedo, ¿ves? Exactamente uno se puede reír y todo, pero acá uno conoce tíos que han hecho cosas, uno conoce las cosas de emergencias que pasan en la familia, mensajes que uno tiene que mirar desde chiquito para que pueda entenderlo mejor ya de grande. Poder superarlo más que de no saber, de que uno piensa que el mundo es perfecto y no es así. Qué perfecto va a ser el mundo, hombre, ¿no? Menos ahorita una cochina del mundo. Ay, Verónica. Me gusta mucho tu personalidad. Quiero hacerte una pregunta, pero se me hace que está un poquito atrevida. No, no. ¿Tuviste infancia difícil? Sí, siento que... No sé, ya ves nosotros decirte como mexicanos, oh, mi gordita, oh, mi... Pero luego llega, oh, mi fellita. Oh, ay, no, sí estás fea. Y eso, eso es todo lo que yo crecí escuchando. No vas a salir, no vas a hacer nada, eres, no eres nada. Y es lo que le digo, estar aquí es, si soy alguien, no nomás lo estoy ahorita como healing, ¿verdad? No nomás en mi mente, pero aquí estoy. Sí, sí soy alguien. Sí, no te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente y me da gusto porque mucha gente que crece con dificultades y que crecemos oyendo que no estamos bonitas, que sí esto, que sí lo otro, puras cosas negativas. Por lo regular uno se agarra a uno para la depresión o para desbaratar la vida de otra gente. Y a mí me da mucho gusto que tú hayas enfocado a lo mejor ese dolor y ahora lo estás transmitiendo, cuidando personas mayores y tratando de llevar a lo mejor este mensaje al mundo. Sí se puede, como dijiste tú, del mundo está bien gacho, pero si toda la gente pensáramos así bonito, sí cambiaría. Lástima que desgraciadamente no todos tenemos la capacidad de enfocarnos en hacer el bien y siempre andamos buscando a fregar a las demás gentes. Yo te felicito mucho. Gracias, muchísimas gracias a todos. Por esos pensamientos que tienes. Y yo sí te doy muchas gracias. Gracias. Ay, Verónica, a mí también me llegó mucho la canción. Yo quiero seguirte escuchando. A mí, en lo personal, me gusta tu forma de pensar. Me gusta cómo eres sencilla, tranquila, relajada. Pero sí me gustaría verte en la próxima más serena. ¿Alcanzaste las notas? ¿Estuvo bueno? No te puedo decir estuvo mal porque realmente no estuvo mal. Yo me voy con... Vámonos por otro. A ver, Pepe Garza. Pepillo. Pepillo Rijel. Después de escucharte a ti, yo me siento una persona muy mala. Oh, no. Después de escuchar lo buena persona que tú eres. Yo también me sentía lo más miserable en el mundo. Sí, me siento muy ruin. Ay. Y un vato borracho. Y mujeriego. Eso, vive tu catarsis. Ay, me da gusto que lo estés aceptando al fin, ¿no? Esto es terapia. Pero, ¿sabes qué admiro? El tema de que ya tengas muy definido algo. A ver, saber que quieres cantar y que vas a cantar música, películas y... O sea, pues eso ya es un concepto. No sé si es un mercado para niños que tienen un chorro de vistas en YouTube, los morros, y que hacen un dineral los vatos que son unos güeyes fumando y drogándose, haciendo canciones para niños y la gallina pintadita y eso. Te estás rompiendo el universo otra vez a la niña. Este niño, no, miren esto, no, miren esto, por favor, criaturas. Me confundí. Vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es cierto! ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto! ¡Gracias! ¡Sí, cierto! ¡No, venga para allá! ¡No digas que no es cierto! Porque te pongo el no ahorita, le pongo que no es cierto. Recibamos ahora a un bailarín con mucha calle. Mi nombre es Diego Sellavera, tengo 21 años de edad, vivo en la Ciudad de México, pero soy originario de Mexicali, Baja California. Yo me fui a la Ciudad de México a seguir mis sueños. Desde los 15 años me puse a hacer cine, empecé a ganar algunos festivales, me fue bien y pues encontré lo que era mi pasión. Pues bueno, hay un nuevo proyecto que quiero decir y es a través del baile. ¿Bailes de cuáles? Porque últimamente nos habían sorprendido a nosotras de una manera extraorbitante. Es un baile muy diferente que es mejor que lo vean. Yo todos los días bailaba solo. Me ponía mis audífonos y bailaba solo. Y salía a un parque en Coyacán con una bocina muy chiquita y empecé a bailar y vi que la gente volteaba y me di cuenta que eso gustaba. Te ves muy seguro, pues yo te veo más como un tipo así medio introvertido, ¿no? Un poco, puede ser. ¿Y cómo le haces para bailar así en público y...? Saco otra personalidad. Yo le llamo Zaya. ¿Al vato que baila o a quién? Al personaje que baila, que interpreta. ¿A tu alter ego? Zaya. Es Zaya. Desde chico he sido fan de Michael Jackson, pues la chamarra está inspirada en él porque así como él, bailaba, pero también le encantaba el cine y combinaba las dos cosas, el baile con el cine. Y es algo que yo estoy animado de hacer también. ¿Tienes talento? Vamos a descubrirlo. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí me faltó, la mera verdad. O sea, si empezaste, duraste como media hora y como que a ver a qué horas te saltaba la tacha y luego te saltó y acabó la música. Yo sí quisiera que le dieras otra vuelta. Póngale música, una música ahí variada. A ver, vuélvele a hacer la vuelta. Dale, dale. No, no, ya, ya, ya. A ver, producción, ya no estén jugando, por favor. Eh, definitivamente tienes algo. O sea, ¿qué es ese algo? Pues algo que yo no puedo hacer. Y ya eso, órale, chido, ¿va? Porque yo creo que nadie de los que estamos aquí puede hacer lo que tú haces. ¿Qué más puedes hacer? No lo sé. Bueno, es que el espectáculo de Zaya no es nomás un bailarín, sino son varios. Son varios bailarines. Ok, son otros compas. ¿Tienen una coreografía, entonces? Sí. Solo que por el momento, pues, no me hacé yo, obviamente. Es que la neta, yo por así, por así, así, no, yo no le pico al merda. Pero por no saber, la pinche curiosidad me está ganando. Pues yo siento que a mí me va a agarrar el espíritu de Pepe. Así, ten cuidado con el pelo. O sea, ten cuidado. Ya, se me va a caer. Oye, no, es que la neta, Diego, siento que vienen muchachos bien preparados, la neta, que ya saben para dónde van. Nadie de los que vienen ahorita, o la mayoría, no vienen a improvisar, pues, y para llevarte 100 mil dólares, pues, está canijo. Bueno, de hecho, el sueño de él ni siquiera es este, ¿no? Yo sé. Quiere ganar feria para hacer una película. Pero de todas maneras, tienes que venir preparado, pues. Perdóname, Diego. Ay, no, pues mira, yo la verdad es que yo sí veo que tienes un talento, pero tienes que trabajar, tienes que trabajar mucho en eso, porque la verdad es que sí, a mí me quedas así como que a deber. Es como si, imagínate aquí, ya, supérame. Gracias. O sea, pues, ¿qué? ¿Qué te supero? Pues, y no sé ni qué es lo que voy a superar, criatura, ¿verdad? Entonces, este, sí, como que empezaste bien, pero luego ya nos quedamos todos, y quiero más. O sea, es que me acuerda tanto a Rigoberto, igual, o sea, así, también me quedo yo ya, fue todo. Este, pero de que tenés talento, tenés talento. Diego, yo, yo, en este caso, coincido con, con Caro. Eh, la verdad que, no, no, no sé. ¿Qué, qué le ponemos, familia, a usted? Díganme. Sí, lo pasamos. Ay, no. Piénsalo bien, piénsalo bien. Vámonos, vámonos. Mírame, miren, así va a ir a ser pesado, así va a ir a ser pesado ahorita, padre. Ahí está. Mira nada más, ¿con qué ritmo llega Zaya? Miren, mero, oye, Zaya, ¿nos puedes enseñar cómo se hace el pasito de ese perrón? ¿Qué haces? A ver, muy simple. Espérate, no, no, ya comiste, ya comiste, espérate, espérate. Cerramos con dos hermanos muy trabajadores. Nosotros somos originarios de Linares, Nuevo León, México. Tenemos vivienda en Dallas, Texas, dos años. Nuestros padres trabajan en un parque botánico. Y nosotros dos también trabajamos ahí. Yo soy barista, el que prepara los cafés. Y yo soy corredor, un runner, el que hace los mandados. Nuestro papá es músico y sabe tocar muchos instrumentos. A mí me enseñó a tocar el bajo quinto, como cuando tenía ocho años. Y a mí me enseñó a tocar el acordeón como cuando tenía siete. Y pues también nos enseñó a cantar. Mi hermano y yo salimos a cantar a veces a bodas, fiestas, todo lo que nos pidan. Porque lo que queremos es vivir de esto. Todavía no me cae el 20 que ando aquí. Se ven muy jóvenes. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? ¿Juan y Felipe o Juan Felipe? Yo Juan Felipe, Juan Felipe. Y su hermano. ¿Y tú qué te llamas? Edwin. No, ¿Tocayo? Edwin. ¡Qué perro! ¡Oy, oy, oy! ¡Aro, tocayazo! ¿Por qué el acto se llama...? Bien, bien, aquí iré. ¿Por qué el acto se llama Juan Felipe Álvarez y su hermano? A nosotros nos dicen los hermanos Álvarez, pero estábamos inconfusos si nos quedábamos con ese nombre o no. Estaban inconfusos. O sea, eso está más peor que confundir. Inconfusos. Eso sí te hace explotar la mente. ¿Cómo no? A su menos. ¿Y en qué trabajan? Trabajamos, pues, en los fines de semana en la música. Pues se ven jóvenes, se ven jóvenes. ¿Cuántos años tienen? No sé, pero deja que conteste también él. Oiga, no sea envidioso una y una. Trabajamos en un parque botánico y yo tengo 17 años y yo tengo 18. ¡Oh, sí están bien morridos! Oye, ¿y por qué no traes sombrero tú? No, hombre, qué creo. Ay, le voy a quedar mal con el sombrero. Cuando veníamos para el vuelo se me quedó en la camioneta. ¡Ay, yo te lo presto! Venía bien apurado. Yo te lo presto. A ver si me queda. ¡Ay, Fleves, está muy joven para mí! ¡Beso, beso! ¡Un abracillo, un abracillo! ¡Te merece un abrazo! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Ey, no, está muy joven para mí, está muy joven! No, está bien. Me gustan grandes. Es colágeno. Colágeno puro, borra, colágeno. No, me gustan grandes. No, ¿qué tiene, qué tiene? A mí también, me gustan grandes, pero jóvenes también. Oye, pero fíjense nomás, aquí luego, luego se ve. ¿Por qué fue caro la que ofreció el sombrero y no los vatos? Oye, sí, cierto. No, yo porque tengo miedo de pegarte los piojos, viejo. No pasa nada, aquí las mujeres resolvemos. Ándale, ¿eh? Porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Desde que facturan, ¿eh? Ya facturan, pues ya facturan. Oigan, chicos, ¿qué van a cantar? Vamos a cantar una canción de alta consigna, se llama Si te vas de mí. Pues, ¿tienen talento? Mucho talento. Yo no vengo a despedirme, solo vengo a saludar, porque al rozar tu mejilla me dan ganas de abrazarte. Mi corazón se estremece, mi corazón se estremece y mi mente se deshace. Solo tengo unos minutos para decirte unas frases. Sé que te he dicho que ya te olvidé, que ya no quiero ni sentir tu piel, pero yo he mentido. Fue mentira todo esto. Que estoy acostumbrado a estar lejos de ti. No puedo soportar que tú te vas de mí. Y no es cierto que te olvido y que puedo ser tu amigo después de haber recorrido todo tu cuerpo. No fue tan fácil aceptar que tú te vas, pues no ha sido sencillo dejarte llevar. Pero, ¿qué otra opción tengo si ya no me despierto con esa ilusión de amar? Si tú no estás aquí, si tú te vas de mí. Me sorprendió el vocerrón que tiene el amigo de 18 años. Muchas gracias. Qué bonito canta, qué bonito canta. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tienen mucho futuro y me encantaría que siguieran practicando y desarrollando eso tan bonito que traen para compartir. Yo quiero seguirlos bien. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo hasta creo que fue el sombrero el que lo empoderó. Me dio fuerza, se me hace. ¿Verdad que sí? Sí, hasta sentimientos le di y todo. Sí, oiga, lo noté así, hasta como que le hacía así, como muy Carolina, ¿eh? Te pasé mi espíritu. A mí me gustaron mucho y digo, están muy jovencitos, yo creo que tienen mucho talento, pero también mucho futuro. Gracias, gracias. Yo le dije hace ratito, me impresionó la voz y luego también la segunda, ibas, ibas arriba y luego te ibas para abajo. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, se oye muy bonito. Me gustó mucho la forma de que nunca miré que abriste los ojos. Yo cuando estoy cantando una canción y siento la canción, pues lo que menos hago es estar viendo quién me está mirando, ¿me explico? Entonces, yo estoy sintiendo la canción y eso transmite. Y ahorita cuando tú cantaste y se te pegó tu hermano, se veía muy bonito. Entonces, pues hay mucho camino por delante, están muy jóvenes y vámonos para la vida. Muchísimas gracias, compa. Oye, oye, mira, ahí te va. Punto bueno, ¿no? Que toquen los dos, chido, ¿no? La voz tuya, muy memorable y hay que seguirla como que sigue le dando. Muy buena voz. Muchas gracias. Está chida la rola, está buena. Los felicito. Y bienvenidos a Tengo Talento porque con cuatro a favor nos vemos en cuartos de final. Muchas gracias. Gracias, gracias. Quisiera, quisiera saber si se podría cantar una canción con mi compa Edwin. La verdad, los Little Machine. Buen, buen muchachos. Así terminamos la primera ronda de eliminatorias, familia. Qué Luisito, hombre. Se van a despedir cantando con ellos entonces. Fue lo que escuché. Con los dos también, se puede. ¿Qué rolita te gusta? ¿Cuál? Me duele amor. Abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar y sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti caigo y sin ti caigo y vuelvo a tropezar Cada vez Te extraño más Compadécete de mi alma Regresa por favor Ven a darme tu calor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Que lindo momento Y así nos despedimos hasta este lunes Donde empiezan los cuartos de final Muchísimas gracias compañeros Edwin Casas, Ilya Yuridia, Carolina Ross y Joss Favela Y a todos ustedes en casa Nos vemos el lunes ¡Gracias Edwin! ¡Muchas gracias! ¡Échame energía o me guíselo!